esta noche con don benjamín quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra hola qué tal bienvenidos a esta la comenzamos aquí nuestro programa esta noche con en este magnífico lugar que es el bar karaoke el hueco ubicado aquí en el segundo piso al lado de la piscina del hotel chicamocha cinco estrellas el hotel de la ciudad de bucaramanga hoy nuestro invitado es un invitado de lujo de lujo de lujo de lujo y me encanta tenerlo acá porque es además un compañero de una entidad en la cual estamos cada jueves por supuesto trabajando hoy jueves estamos terminando de hacer por supuesto nuestra reunión habitual don benjamín quintero martínez don benjamín buena noche cómo le va que me cuenta bienvenido muchas gracias un placer tenerlo aquí en este programa sobre todo que señores en cinco días estará cumpliendo el 95 años dios mío veja primero que todo fecha 29 de agosto de 1222 22 como carambas uno logra llegar a los 95 años como usted lúcido impecable todavía camellador todavía en ciertas entidades y también trabajando en algunas cosas como logran bueno por parte de mi madre todos somos los jeos los martínez y la que menor murió fue 87 años y yo también creo que por haber nacido y creado una finca hasta los 17 años tú sabes que la naturaleza era comida fresca todo todo muy natural no había ambicios no había nada eso ayudó a que uno creciera muy sanamente arranquemos con esto benjamín dónde nació en qué ciudad en el llano de palmas río negro santander eso por qué lado queda como para situar a la gente de río negro hacia el llano palmas no hacia el llano palmas hace llano si queda más o menos de río negro quedan 20 minutos 20 minutos quien que hacía su papá papá tenía en el tiempo de la rillería cuando no existían los aviones ni carros ni nada que tener transporte mular de puerto de puertos muchos agarromanga 150 muelas a unos transportadores fuerte si esta portada en ocho posadas transportada mercancía en el que no hecho posada cambiaba hasta llegar a la bancaria y se volvía tenía como ocho fincas bueno beja y sumamí aquí se dedicaba mí yo me siento que en esa época por supuesto era ama de casa, pero en la casa, ¿cómo era el tema de tu mamá? Bueno, nosotros vivimos allá en la hacienda Las Vegas en Llama de Palma una hacienda, la casa tipo español como de 250 metros cuadrados, patio en el centro corredores en todos los costados allá teníamos de todo, café caña de azúcar ganado y lo de pan coger ocho hermanos, yo soy el mayor tú eres el mayor y son siete hermanos más, ¿cuántos hombres? ¿cuántas mujeres? Cuatro y cuatro cuatro y cuatro ¿todos están vivos también? no de los varones yo soy el único vivo porque usted es el mayor, me dice que por parte de Martínez han durado, ah, buen tiempo pero mis tíos mis tías todos han muerto ochenta y siete, noventa ciento uno años contabas que duraste hasta los diecisiete años en esa finca, la hacienda ¿cómo fue el tema de estudio? entonces en la infancia en el comienzo de los primeros años ¿cómo era? ¿iban a alguna escuela? ¿o te iban a iban hasta la hacienda a enseñarte a leer a escribir? ¿cómo era el tema? papá tenía una profesora particular para nosotros los hermanos y ya cuando era época que era preparatorio yo estudié en San Gil el preparatorio y el segundo año noche, el rato lo hice en San Pedro en Bucaramanga papá nos crió como dice el dicho a los machos él nos enseñó a hacer de todo porque él dijo ustedes son hoy patrones mañana pueden ser obreros y tienen que acostumbrarse a saber valorar lo que hace un oblero y precisamente eso es importante para ustedes que sean así papá me dio un terreno en tiempo de vacaciones para hacer compañía siembra de tabaco y cuando yo saqué la cosecha de tabaco me saqué 600 pesos ¿de esa época? sí, de esa época me faltaban yo tengo una foto de mamá tipo cédula que dice Benjamín le faltaban 10 días para cumplir 17 años entonces yo quería conocer el mundo y me fui con unos amigos a Bogotá y allá tenía yo un tío que trabajaba en el Ministerio de Ecología y Telegrafos él me consiguió un puesto allá y resulta que como yo no he hecho sino el segundo año de acelerato yo me relacioné muy bien allá con profesionales y tal cosa entonces tuve que convertirme en autodidacta me compré mi diccionario Larousse inglés español y aprendí una palabra diaria de inglés y español también y repetía todos los días los anteriores total que al mes eran 30 vocablos 365 vocablos nuevos así nos fuimos superando y además nos reunimos con amigos a hablar de política y de todo eso pero prepárenme un segundito porque voy a esta primera pausa comercial y seguimos hablando aquí en esta noche con Benjamín Quintero Martínez próximamente a cumplir 95 años y ya les estaré contando la única persona sobreviviente colombiana que estuvo en la segunda guerra mundial ya nos contará esa historia después de esta pausa comercial esta noche con Don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra esta noche con Don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra estamos de vuelta en esta noche con Benjamín entonces vamos a hacer algo como mucho más resumido por el tema de tiempo en televisión usted autodidacta autodidacta polifacético polifacético piloso no vieron me decían que también como que le iba muy bien con el tema femenino ¿cuántos matrimonios? tres ¿cuántos hijos? cinco del primer matrimonio cinco del primer matrimonio suficiente con los cinco rápidamente ¿qué hizo en sus principios de año? o sea a los 20 a los 25 a los 30 años ¿a qué se dedicó? ¿qué se dedicó a hacer en la vida? bueno mira como usted decía yo me fui para Bogotá y allá en la Universidad Averiana se iniciaba el curso de periodismo ¿a qué? allá hice me gradué de periodista era un año no más ¿eso usted tenía cuántos años en ese momento? ya tenía yo 19 años 19 años 22 estamos hablando del año 41 41 41 41 sí yo me gradué en el año 43 en la Javeriana en la Javeriana ok y 44 me fui para los Estados Unidos a hacer una especialización pero en tiempo de guerra ajá estamos en el tema de la segunda guerra mundial claro entonces el consul me advirtió todo extranjero que esté durante el tiempo de guerra en Estados Unidos tiene que prestarle un servicio al gobierno o si no le damos 90 días y se devuelve y se devuelve y usted dijo presto el servicio no le dije usted gastar más de 90 días para darme la visa ¿no? considéreme voluntario ajá así fue yo llegué y a los 15 días ya recibí primera primera noticia Frank Quindelano Roosevelt presidente de los Estados Unidos a Benjamín Quintero lo invita póngale cuidado ajá esa es una forma muy elegante de todos los soldados recibir eso pero se sentía grande alegado lo invita que se presente en el cuartel tal día a las 7 y 3 minutos para examen físico ajá era lo más importante el físico bueno yo un muchacho de 22 años que carajo pasé pues como un cañón y viniendo de Río Negro con buena alimentación pasó rapidito los exámenes claro ¿y dónde lo contaron? entonces no yo entonces como los 15 días otra carta del mismo presidente lo invita para examen intelectual ahí sí me fue un poquito regular porque yo nominaba todavía muy bien el inglés pero pasé el tercero hizo y yo guardo todo eso en su sobre original porque yo soy filatelista colección de trampillas y me gusta colección ya la tercera es el comandante del cuartel número tal lo cita a usted para ingresar al ejército americano véngase con su ropita y más nada así fue siendo un colombiano santandereano después de pasar esos dos exámenes físico e intelectual lo enrolan al ejército norteamericano norteamericano para pelear en segunda guerra mundial eso me imagino que eso era para irse para Japón porque esa era la pelea con Japón con Alemania Japón ¿a dónde lo enviaron en principio? bueno mira uno tiene que tener tres meses de entrenamiento preliminar lo que podríamos comparar con el colegio la primaria entonces eran de tres meses y como yo fui voluntario y creaba una finca a lo guapo yo todo lo hacía a la maravilla a los 20 días me mandó el comandante y me dijo yo tengo aquí su currículum vital y usted los 20 días que está aquí ya es modelo entonces cumplimos con eso nos mandaron a Spartan Bolsura de Carolina a hacer los entrenamientos básicos por seis meses cumplidos los seis meses todo antes de uno ir al frente tenía derecho de ir a a visitar a una familia a expedirse pero visitar entre paréntesis a la familia pero imagínate yo estaba yo únicamente tenía ya un Baltimore Maryland el amigo el consul colombiano y la novia entonces acá a quien le dan determinados días según la licencia distancia donde esté cinco días una quince días ocho días entonces me dice el comandante y usted ¿y usted Quintero dónde va a ir? que va a volte allá tengo mi novia tardío no ese no es el espíritu militar porque usted va a despedirse pero no va a decirle que se despedice a visitarlo démos un poquito nada más voy a esta pausa comercial y nos va a contar qué pasó después cuando regresó a Estados Unidos y lo enrolan para irse a la segunda guerra mundial esta noche con don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra esta noche con don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra bien tercer segmento aquí con Benjamín Quintero Martínez rápidamente Benjamín usted hizo pinito de periodismo fue su tema militar fue la segunda guerra mundial combatió por Estados Unidos y cuando uno termina una guerra como esa y sobrevive como usted sobrevivió qué tipo de grado o qué tipo de de honores recibió por ese tema bueno mira yo salí de regreso a Miami pero mi batallón ya estaba en Europa en el día de Normandía que a mí me correspondía ir pero como ellos ya se habían ido me dijo usted ya no a Europa usted va al Pacífico pero necesita tres meses más de entrenamiento pero si yo estoy listo y ahora yo quería pelear yo me metí al fogón pero no me dejaron quemar ¿no? entonces así fue tres meses y usted sabe que en el ejército uno fue una ficha de adereza mueve lo que sea un caballo la torre el alfil lo que sea a sus conveniencias entonces ya le reparto uno se vio para mí voy a Filipinas y me dijo allá lo necesitamos a usted en Dutch Harbor en las Islas Terutianas en Alaska allá estuve un año y allá me correspondió en el departamento de comunicaciones yo recibía los mensajes en código del departamento de estado y lo descodificado y se lo pasaba a mi comandante bueno ya por los méritos y de mucha responsabilidad a mí me ascendieron yo llegué a tener el grado de sargento técnico que aquí en Colombia se llama sargento mayor entonces terminada la guerra ya teníamos nos regresamos a Estados Unidos nos dieron de baja así fue pues entonces yo estuve un año más y me regresé para Bucaramanga y cuando se regresó a Bucaramanga para hacer un resumen rapidito por el tema de tiempo usted tengo entendido se mintió la política sí fue diputado yo fui diputado por Santander ¿qué partido? Liberal yo estuve con gracias al doctor Alejandro Gómez que fue el que me impulsó y con Augusto Pinoza Valderrama yo estuve en la asamblea estuve presidente del consejo de Río Negro estuve en diferentes partes aquí de Santander y después viajó a Venezuela y en Venezuela también pues se hizo también allá allá tuve tres empresas porque hubo casi 30 años allá yo usé tres empresas y mi finca que nunca la dejaba bueno entonces imagínate Fernando que cuando yo salí del ejército yo nunca reclamé pensión porque solamente tenían derecho a pensión los heridos en guerra y como yo no fui herido nunca reclamé pasaron los años y los años y los años cuando yo me casé con Ana y mi tercer esposa me dice el consul pero tú estás recibiendo tu pensión ¿no? yo no fui herido y quien le dice a usted que no se puede las leyes no se pueden cambiar mire todos sus panfletos usted tiene derecho a pensión y la cobró o la está cobrando yo a recibir la pensión perdí como 30 años de pensión no y actualmente claro yo se pensionó en los Estados Unidos entonces aquí en Mucaramanga yo estuve y como tú bien sabes también soy socio fundador del Club Iguanes aquí en Maracaibo también estuve en el Club Iguanes y bueno dedicado en negocios particulares y actualmente estoy pensionado por el por el ejército de los Estados Unidos usted camina usted anda normalmente por la calle sin ayuda de nadie coge un taxi no hay ningún problema porque usted se da cuenta lúcido perfectamente totalmente yo como chicharrón y bailo vallenato no joda eso está muy bien chicharrón y bailo vallenato todavía mi señora todavía me deja salir solito yo voy yo camino mucho y salgo con la salgo con la mascota al parque en fin yo gracias a Dios no tú ves soy lúcido gracias a Dios mi memoria también es buena no y bueno yo creo que a mí me preguntan cuál es el secreto dame un segundito ese secreto me lo va a contar después de esta pausa comercial aquí en esta noche esta noche con Don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra esta noche con Don Benjamín Quintero un veterano de la política las comunicaciones y la guerra estamos de vuelta y este es el momento más esperado por todas las personas que hayan estado pendientes de este programa Benjamín ¿cuál puede ser el secreto para que una persona llegue a los 95 años con la vitalidad la lucidez que usted tiene en este momento? bueno mira yo creo Fernando que todo en la vida se puede hacer moderadamente todo todo bueno y el secreto principal que tengo yo no se lo voy a declarar a todo el mundo ¿no? es que cada vez que yo cumplo años yo tengo un contratico con San Pedro por dos años más prorrogables eso es el secreto que rico que bueno algo especial de pronto en alimentación no dice que come chicharrón no uso no comía se tomó su whisky de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando yo tomo también pero como te dije moderadamente ¿no? hasta uno sentirse eufólico pero eso es a me reír de todo el mundo borracho eso no se puede eso es mejor perfecto y desafortunadamente digo afortunadamente toda mi familia como nos quedamos en un ambiente muy sano nunca hemos ni fumado ni droga ni nada de esas vainas ah usted tampoco nada de cigarrillos no pero como decía la médica mismo como de recaigo usted no fuma no toma pero vaya pegado Benjamín muchísimas gracias que Dios de todo por eso le sigue conservando que nos siga acompañando en esta reunión que hacemos los jueves en el Club Kiwanis Bucaramanga que hace poco también celebró sus 50 años usted tiene más años que Kiwanis y que siga así Benjamín muchas gracias por estar aquí en esta noche muchas gracias el canal muy agradecido muy bien señores próximos jueves invitados de lujo invitados especiales aquí en esta noche que estén bien que los bendiga chao chao Dios que nos siga